¿Qué es el convenio? Este convenio viene del Gobierno anterior y es un convenio firmado y que estamos en noviembre y no nos han ingresado todavía porque no se nos ha ingresado nada de lo firmado con el Principado desde las elecciones. Ni eso ni los 300.000 euros que se nos adeudan todavía de la última anualidad del Centro Cultural. Desde mayo aquí no se ha ingresado nada a los ayuntamientos por parte del nuevo Gobierno. Pero, por favor, entérese porque este es el convenio del Gobierno anterior y a lo que se refería Garrido es a ver qué hace ahora su partido y qué convenio nos trae el año que viene. ¿Por qué importa y por qué cantidad? Bueno. En segundo lugar, servicio por servicio analizar. Se les pasó servicio por servicio. Y aquí está el interventor que lo puede ratificar. Los costes y cómo quedaba con su vida y sin su vida. Servicio por servicio. No me ponga eso de excusa porque yo en esa reunión también estuve. Y en esa reunión usted lo que planteó fue quitar servicios o reducirlos. Se lo acaba de decir el señor Garrido. ¿Por qué tenemos que quitar servicios? ¿Por qué el ciudadano libremente no puede elegir si quiere ir o puede económicamente o no ir? Pero lo que usted plantea es que es… Vamos, se contradicen ustedes mismos. Ustedes mismos apelan ahora a que las familias están en mala situación, por supuesto. Y como les dije antes, lo dice la Constitución. Quien más paga, quien más tiene, más debe de pagar en solidaridad con los demás. Y no lo dice Izquierda Unida, lo dice la Constitución española. Fiscalidad progresiva. No va a pagar lo mismo una persona que tenga un piso de 40 metros que el que tenga un chalé en el paseo de Salinas de 600 metros. ¿Entiende? Y con ese dinero es con el que el ayuntamiento reparte a las personas más desfavorecidas. Pero es que aparte, todos los ciudadanos van a seguir exigiendo al ayuntamiento que le preste los mismos servicios. Que el paseo esté limpio, que el paseo esté pintado, que se le recoja la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no lo va a cambiar usted. Y le ponía el ejemplo a la concejala antes. Calcule lo que pagan ustedes en una comunidad de vecinos al año, solamente para sus servicios. Y le parece mucho pagar doscientos y pico de contribución que el ayuntamiento redistribuye entre la población. No, lo que el ciudadano tiene que exigir es que sus impuestos se gestionen bien. Pero sabe que tiene que pagar impuestos. Pero el ayuntamiento no tiene una máquina en el sótano de hacer dinero. Eso para empezar. Y eso fue lo que usted puso encima de la mesa como portavoz de los tres grupos. ¿Entiende? Y no diga que no, porque fue así. Yo estaba presente en esa conversación. Claro, después gestionamos de esta manera, liquidamos servicios o privatizamos el valet. Entonces, en lugar de pagar la entrada a ocho euros, a lo mejor hay que pagar la treinta, porque desde luego lo que no va a hacer una empresa es cubrir solamente los costes. Va a cubrir los costes y a obtener un beneficio, que es lógico, porque las empresas no son ONGs. Las empresas tienen que obtener un beneficio mínimo 10%. Entonces, lo que está usted haciendo es decir que el ciudadano que tenga poder económico puede acceder a la cultura, puede acceder a la piscina. Los demás no. Los demás no. Esa es la incongruencia de su postura. Bueno. No, no, perdone. No estamos en un diálogo. Usted tuvo su intervención. Ahora va el señor Quiñones. Bien. Vamos a ver. Hay tantas cosas que decir que vamos a ver si ordenadamente, como estamos llevando el debate, las decimos. Voy a empezar por una cuestión, yo creo que importante, que es que decía el señor Garrido, aparte de hacer mil y un apreciaciones sobre si me baño o no la piscina, que no sé a qué vienen a cuento, pero decía que ustedes no van a hacer lo que decimos nosotros. Ustedes son el gobierno y que van a hacer lo que ustedes opinen. Ustedes son un gobierno y así lo hemos permitido que gobiernen o elegido para gobernar. Eso es así. Pero también es cierto que la mayoría de los tres grupos que estamos aquí, que hicimos esa propuesta, somos la inmensa mayoría de la representación de los ciudadanos de Castrillón. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno en minoría es tratar de llegar a acuerdos, si se puede con todos y si no con alguno. Tendría que pensar de por qué los grupos de la oposición, todos, porque el PP ya sabemos que somos muy malos de la anterior legislatura y que tenemos que lavar la conciencia. Ya le diré yo después algo sobre lavar la conciencia. Eso ya lo sabemos. Con lo cual, ahí ya somos muy malos para Izquierda Unida y con nosotros no se puede llegar a acuerdos. Pero, sí, bueno, voy al grano, voy contestando a los granos que me fueron poniendo. Entonces, no sé por qué también el resto de los otros dos grupos de la oposición pues no se haya llegado a un acuerdo con ellos. ¿Será que todos estamos equivocados? Y ustedes son los que tienen la verdad absoluta. Por tanto, no estamos debatiendo la moción de censura. La moción de censura, si tiene que llegar, que es improbable que llegue, llegará. Pero ahora están gobernando ustedes. Y entonces, gobiernen y traten de concitar mayorías. No se trata aquí tanto de ver quién tiene parte de la razón, más parte o menos parte. Porque todos tenemos una parte, seguro. Seguro, cuando hay un conflicto, la razón nunca suele estar de un lado solo. Pero ustedes, que están en minoría, tienen que atraerse a algún grupo, con uno solo, con uno solo. Que se hubieran atraído a sus posiciones, hubieran sacado las ordenanzas. Con uno solo. Bien, pues entonces tendrán que reflexionar y hacer autocrítica. Nosotros también hacemos autocrítica. Y dice, y voy a responderle porque como recurrentemente en la prensa, y aquí también recurrentemente lo dice, dice, a mí no me han gustado los resultados del Partido Popular en Castrillón. Lógicamente. Hemos perdido tres concejales. Claro que sí. Y lo reconocemos. Y lo reconocemos. No estoy yo tan seguro, ni estamos los representantes del Partido Popular aquí, que sea esa pérdida precisamente por la actuación del Partido Popular. No estoy yo tan seguro. Porque si vamos a las aritméticas, el Partido Popular en Castrillón, en relación a la mayoría de los ayuntamientos de un cierto nivel de Asturias, salvo los que gobernaban, que lógicamente tenían un índice de votación mayor, hemos sido de los mejores del Partido Popular en Asturias. O sea que algo habremos hecho bien. Algo habremos hecho bien cuando hemos aguantado de los mejores resultados del Partido Popular en Asturias. Y no estoy tan seguro de que el que haber perdido tres concejales sea responsabilidad, al menos exclusiva, de nuestros lamentables errores, como dice el portavoz de Izquierda Unida, sino de otras causas situadas probablemente ahora en la presidencia del Gobierno regional. Bien, pero como ustedes antes hacían las cuentas de la siguiente manera, aquí gobernamos la mayoría de la izquierda. Bien, pues vamos a echar cuentas. La mayoría de la izquierda, según sus cuentas, antes tenía doce concejales y el Partido Popular tenía nueve. Y ahora la mayoría de la izquierda tiene que yo sepa, si contamos al perspectivo socialista, que no está gobernando ustedes, pero bueno, se sitúa en la izquierda, tienen once concejales y la suma de los que no voy a situarlos, vamos a poner de centro-derecha, tenemos diez concejales. ¿O no es así? ¿No es así las cuentas que echaban antes? Luego, con todas las inversiones que ha habido, que ha llovido dinero y han pulido dinero, pero vamos, como fenómenos, ya lo dije, todo lo que han venido, han endeudado de 5,5 a 8,1 millones, han pulido el remanente de 8,9 millones a dejarlo sin nada. Con todo eso, con todas las inversiones que ha habido, con todas las inversiones que ha habido, la izquierda globalmente ha perdido un concejado. Fíjese, fíjese, fíjese. Tengan cuidado, no sigan por ese camino. Tengan cuidado, no sigan por ese camino, porque la próxima a lo mejor pierden el otro concejado. Esas son las cuentas que echaban ustedes. Diciendo, además, bien claro, que a mí no me agrada para nada, además, incluso por motivos personales, haber perdido tres concejales. Bien, sí, ríense, ríense, que es todo muy gracioso. Todo muy gracioso es. Vale más reír que no llorar. Voy a contestar a algunas otras cuestiones. Siga, siga. Sigo, bueno, es que cuando yo me río me para y dice que no se ría, voy a esperar que a usted le pase el ataque de risa. Sí, sí, me hacen mucha gracia las cuentas de la vieja, como decían. Bueno, pues era la que usted se echaba en la anterior legislatura. No, no, no. Reiteradamente, además. Y ahí hay gente que lo sabe. No tiene falta explicarse. Sí, sí, no tiene falta. Exactamente. Mire, y voy a ir contestando algunas cuestiones. Nosotros no tenemos que lavar ninguna conciencia. Nosotros hemos hecho una propuesta, se la hemos hecho llegar por el vía del portavoz, porque físicamente yo sabe que aquel día no podía, por parte del foro. Era una propuesta que podría ser discutible, pero una propuesta, como ya dije antes, perfectamente razonable y razonada. Y ustedes fueron la que no quisieron aceptarla. Evidentemente, el 3%, y no voy a entrar ahora si era el 3 o el 3,1, porque de agosto a agosto, que era como siempre se hicieron los calcos en este ayuntamiento, creo que el IPC es el 3%. Ahora, si se utiliza el de septiembre a septiembre, puede ser el 3,1, pero es igual, no vamos a discutir por eso. Pero eso era una propuesta efectivamente cerrada. Pero lo que no era cerrado para nada era la negociación presupuestaria y el plan de ajuste presupuestario para estudiar ingresos y gastos en los próximos tres años, que ustedes se negaron. Que ustedes se negaron. Entonces, vamos a hablar las cosas como fueron, de verdad. Y hablan de privatizaciones. Yo creo que nunca hablé de privatizaciones, pero yo no tengo que lavar la conciencia con las privatizaciones. Yo siempre he defendido aquí las privatizaciones que se hicieron en este ayuntamiento y las sigo defendiendo. Es más, en este tocho, en el cual la mayoría de las tasas, impuestos y precios públicos subían entre, ya digo, el 23% y el 50%, prácticamente la única tasa que se mantenía en el IPC por contrato era precisamente la que vamos a probar hoy del suministro de agua y alcantarillado. Es decir, el servicio que está privatizado. O sea, que el servicio que está privatizado era el que iba a subir el 3%, y lo otro, lo que no está privatizado, era lo que iba a subir entre un 23% y un 50%. Fíjese, fíjese qué demagogia utilizan. Más demagogia. Dicen, no es que quieren privatizar el valet. Pero, ¿qué falta por privatizar en el valet, Dios mío? ¿Qué falta por privatizar en el valet? La dirección. La dirección solo. Porque está privatizado todo. La recepción, la limpieza, lo del escenario, lo del cine, lo del sonido, todo absolutamente está privatizado en empresas... Y bien privatizado. Nunca lo criticamos. Pero vamos, no vengan aquí a hacer anatemas de quién privatiza o no quién privatiza. Es más, ustedes ampliaron la anterior legislatura, la limpieza de locales, de unos que había, a todos los locales de ámbito municipal. Lo ampliaron y quitaron seis operarios que había y lo pasaron a medio ambiente. Y es que eso no es privatizar porque lo hace Izquierda Unida. ¿O qué es eso? Nosotros no tenemos que lavarnos ninguna conciencia ni con la propuesta ni con las privatizaciones. Si es mejor privatizar un servicio, que se privatice. Sin ninguna duda. Y el valet, salvo la dirección, está todo privatizado. Está todo privatizado. No se escandalice la concejala de Cultura. Dígame que no está privatizado salvo la dirección en el valet. Entonces, bueno, no me se pongan aquí ahora y veremos a ver lo que pasa con la mina de Arnau. Veremos a ver. Veremos a ver lo que hay que hacer. Veremos a ver. Bien. Entonces, y mire, curiosamente, hablando ya de tasas, servicios y precios públicos, la recogida de residuos sólidos urbanos que ustedes cambiaron el modelo a mitad de la anterior legislatura, lo cual encareció el 20% el modelo de quita y pon por contenedores fijos, encareció el 20%. Ustedes no se atrevieron a repercutirlo. Y el desfase, a partir de ahí, se incrementó sustancialmente. ¿Por qué no incrementaron en las tasas de recogida de basura esa subida que se produjo por una decisión unilateral suya? Si tan puros son y tanto hay que repercutir y el coste de los servicios tiene que estar cubierto por las tasas y los precios públicos. Y además eso sabe que esto no es así porque históricamente en Castellón no fue así y se recurre siempre a la coletilla de por criterios sociales que contempla la ley. Entonces, no diga unas cosas para acá y otras para allá. Diga toda la verdad. ¿Por qué no repercutieron ese casi 20% que subió el cambio de modelo en las tasas? Porque no se atrevieron. No era conveniente. No era conveniente. Entonces, no vengan ahora aquí a hacernos demagogia y urgencias y que somos unos irresponsables. Por supuesto, dicen el nivel impositivo de Castellón según ustedes es que no paga nadie. Esto es el gratis total. Yo no sé por qué no viene todo Avilés no está aquí metido. No sé por qué todo Avilés no está aquí metido. No, ya lo dije antes. En el IBI efectivamente estamos bajos y bien que si podemos estar bajos mejor pero ya estamos altos en los famosos tasas y precios públicos que tanto dicen que es que somos un desastre no paga nadie. Ya digo hay un uno y pico por ciento de diferencia de la media hay un uno y pico por ciento de la media de 20 a 50.000 habitantes y por supuesto en el IBI estamos el 20% por encima. Entonces, bueno tenemos una estructura impositiva que es la que es y bueno pues habrá que ajustar en lo que haya que ajustar pero no nos pongan aquí la espada contra la pared. Decía y hablando de otras cuestiones por cierto voy a decirlo dice el señor Garrido que Oviedo es como una muletilla Oviedo y sin embargo dijeron lo del precio de la piscina resulta que en Avilés cobran gobernando en la legislatura pasada Partido Socialista Izquierda Unida 400 casi 500 euros en la piscina 400 y pico dijo de bono anual y en Oviedo ciento y pico bueno pues fíjese a pesar de que en Oviedo están privatizados los servicios curiosamente deportivos y pagan menos de la mitad que en Avilés ya ve como ese axioma de que la privatización siempre encarece no no es así no es así para nada para nada porque muchas veces se optimiza la gestión y eso repercute en unos menores costes entonces la deuda de Oviedo la deuda de Oviedo son 135 millones pero la de Gijón que ustedes gobernaron con el Partido Socialista hasta anteayer eran 140 entonces ¿por qué ponen aquí Oviedo bueno Oviedo el desmadre de Oviedo? el desmadre de Oviedo son 135 millones de euros de deuda y el de Gijón de 140 ¿eh? bien bueno pues está Gijón por encima que Oviedo y después viene Avilés lógicamente la estructura con 27 Nieres, Langreo, etc entonces no haga demagogia tampoco con eso ¿eh? la deuda está bastante balanceada y vaya a preguntarle en Oviedo por los resultados están ahí si la gente está contenta con la gestión que está haciendo el Partido Popular dice ¿y dónde hay que quitar? ¿dónde hay que quitar? Dios mío que tenemos que no va a haber inversiones todavía oí a la a la concejal de Hacienda decir que bueno que amortizamos un millón de euros de préstamo y que eso lo podemos destinar a inversiones porque podríamos pedir un préstamo por esa cantidad luego posiblemente un millón de euros si lo contemplen para inversiones pero ya se lo dije antes y no vuelvo a insistir aparte que por ejemplo Costa Norte lo podríamos erradicar del mapa porque Costa Norte ahora mismo es un ente que no tiene ninguna virtualidad no está haciendo absolutamente nada no está haciendo nada el ayuntamiento colabora con me parece 30.000 euros al año pues podemos quitar ahí pero voy a decirle eso es un ejemplo ya no se pone ya no se pone dinero en Costa Norte no se pone ya no se pone bueno pues entonces los presupuestos hay que quitar esa partida que se ponen 30.000 euros ya no se pone dinero bien pues estaban 30.000 euros destinados en este presupuesto de 2011 entonces habrá que suprimirla pero es más ya se lo dije antes el IPC que ustedes denostaron y dijeron no para qué queremos el IPC eran 130.000 euros que con los 140.000 de ahorro de los cargos de libre asignación solo en esas dos cosas solo en esas dos cosas casi 50 millones de pesetas y si vamos partida por partida en los presupuestos seguro que se puede arañar en muchas partidas y una vez visto esto pues proponemos porque lo que no podemos es dar un cheque en blanco si ustedes no lo darían en ningún caso solo hay que ver los ejemplos ustedes iban a dar un cheque al PP gobernando en minoría diciendo que subiéramos el 25 o el 50% sin antes presentarnos en qué vamos a disminuir gastos pero vamos es que eso no se lo cree ni el caso La Manteca eso no se lo cree ni el caso si ya voy acabando entonces bien la propuesta era razonable y razonada puesta sobre la mesa saben perfectamente su contenido no les interesó bien pero no digan que es que no le presentamos que si no nos enteramos de nada que si no miramos los números si que los miramos si que los miramos lo que pasa que ustedes tienen que asumir también en el puesto que están y la herencia que traen también y el dinero que se han pulido después dice y ya para ir acabando dice el señor Garrido que el Partido Popular durante su gestión no hizo nada ahí lo de los lo de los barcos ahí de la tal mire así abuela pluma que yo como no estuve en la corporación no lo sé mire se hizo la la subida a Coto Carcedo eh y la rotonda de la Will no se hizo con el Partido Popular no seguro que no y la subida la subida a Coto Carcedo todavía la estaban pidiendo y la mejora de la subida de Coto Carcedo el otro día en una moción que subida a Coto Carcedo será el puente de la Will el puente de la Will y la mejora de la carretera la que se hizo que antes estaba mucho peor la hizo el Partido Popular no me diga que no bueno pues ríase ríase ya está las urbanizaciones las urbanizaciones de la Vegona la senda fluvial se hizo durante el mandato del Partido Popular la cubrición de la pista deportiva de Salinas y la del y la del polideportivo de aquí el parque de la Deva en Salinas eh el valet famoso valet se licitó y se y en solitario por el Partido Popular con el bloqueo como bien sabe del gobierno regional del Partido Socialista y de Izquierda Unida la cesión del Castillete de Arnau la recuperación del enclave histórico de Raíces la puesta en marcha de la escuela de 0 a 3 años de Campiello eh fin la 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 dotación de la partida económica para el campo de hierba artificial del Raíces eso y muchas cosas más y eso con el bloqueo además lo dijo usted eh con el bloqueo de las administraciones que gobernaba el Partido Socialista en el gobierno central y el con el el auxilio de Izquierda Unida en el gobierno regional lo hizo el Partido Popular y encima dejó dinero en las arcas dejó 8,9 millones de remanentes y encima dejó el ayuntamiento poco endeudado con 5,5 millones de euros y todo eso con unos impuestos bajos entonces si es un fenómeno el Partido Popular es un fenómeno eh sin con bloqueos sin impuestos vaya terminando por favor hizo cantidad de no estamos en mitin y nos tiramos flores hizo cantidad de obra no 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 estoy mitineando estoy dando razones vaya terminando y la pepelona no sé cómo la llamaba este señor con un por cierto una forma bastante despectiva no la llaman así popularmente bien pues popularmente creo que no es adecuado si no se entera es su problema yo es que me entero de poco bueno si no hay tanto ya lo sé ya sabe que yo yo tengo estoy un poco sordo y me entero de poco lo llaman así desde hace años señor bueno pues que yo sepa no se lo hemos puesto nosotros vale en cualquier caso ya le di unos cuantos ejemplos de lo que hizo el Partido Popular en situaciones mucho menos favorables como tuvieron usted en la anterior legislatura que así lo estamos pagando porque claro de los planes C de los 13.000 euros de planes C y de fondo de empleo y sostenibilidad y de los planes A eso colaboró a la situación en la que estamos ahora el país tirando dinero por un lado y por otro y cuando nos dimos cuenta el déficit público había aumentado sustancialmente entonces no nos no critiquen no descalifiquen nosotros hemos hecho una apuesta una oferta creemos que razonable y razonada y abierta en algunos aspectos en otra lógicamente cerrada las que cerraron completamente fueron ustedes que dijeron o todo o nada o todo o nada bien pues nos quedaremos con el nada y dentro de cuatro días vendrán y es que no tenemos y es que no sé qué y es que no sé qué porque los 130.000 euros más los 140.000 los cargos de la administración son pecata minuta yo no sé son un poco grandones en la historia somos un poco grandones pero yo creo que ustedes se pasan vale más coger esos 130.000 euros y después ya veremos a ver si podemos llegar a acuerdos para próximos años en un reequilibrio financiero yo creo que eso sería lo correcto y en absoluto eso degradaría la dignidad de un gobierno en absoluto en absoluto yo si fuera alcalde así lo haría ahora ustedes son muy grandes y dicen o lo mío o nada o todo o nada bien pues así estamos y veremos a ver qué va a pasar con los presupuestos qué va a pasar el próximo año y qué subidas nos plantean para próximos años bien ha terminado bueno pues yo nada más que por recordarle por si acaso lo había olvidado que el agua en su contrato maravilloso el primer año subía el 6% el segundo el 10% el tercero el 6% el cuarto el 6% y ahora tocaba el IPC y es cuando pide el 50% o sea que no me venga a decir que el agua ha subido el IPC porque lleva una subida que lo saben muy bien los ciudadanos cuando le llega el recibo de acuerdo va a subir lo que vaya a subir porque hay un informe de intervención rechazando esa petición no de la alcaldesa de intervención no 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 estoy hablando con usted estoy contestando lo que se ha dicho aquí es para recordar al ciudadano lo que ya ha subido el agua que eso venía en el contrato venía en el contrato a lo mejor si Izquierda Unida no estuviera gobernando y estuvieran ustedes a lo mejor le admitían la petición del 50% puede que sí o a lo mejor se la dejaban en el 30% o a lo mejor en el 10% o en el 14% ¿vale? porque el contrato lo hicieron ustedes ¿eh? el buen contrato lo hicieron ustedes cargos de confianza bueno ustedes los tienen en todos los lados ¿eh? el Partido Popular y si no que le vayan a preguntar a Gabino empezamos por Gabino continuamos por Grao o por otros ayuntamientos bien el otro día por ejemplo en las jornadas mineras se puso se dio una muy buena explicación además por parte de un técnico lo cual sorprende de la propia empresa de todas las noticias en el mundo y las ponencias hechas sobre la mina de Arnau si tú vas a explotar un patrimonio tienes que darlo a conocer y atraer a la gente para que sea rentable por lo tanto quizás haya salido demasiado barato ese jefe de prensa pero lo que a ustedes les interesa es precisamente eso que no lo haya que el gobierno no tenga tiempo a salir en positivo y que salgan ustedes siempre acusando al gobierno de esto y que el protagonismo en prensa lo lleven ustedes no es por el dinero señor Quiñones porque ustedes también tuvieron prensa ustedes también tuvieron un periodista pero para ustedes sí para los demás no la rentabilidad es que hay personas que claro si se miran las cosas la rentabilidad sin mirar cómo se deben de mirar la rentabilidad desde las cosas no es tanto lo que cuesta sino lo que vende y el beneficio que puede traer al municipio eso no importa eso no importa se habla de su sueldo 2.600 euros al mes fíjense ustedes comparen con el suyo y saliendo de aquí a las 12 de la noche muchos días y los fondos FEDER puede que estén aquí gracias también a su trabajo pero eso a ustedes les da absolutamente igual eso no importa no importa la escuela de Campiello de 0 a 3 sí claro que hicieron ustedes la obra pero usted sabe que nosotros llevamos el proyecto hecho además en la casa para hacer la escuela y sus representantes en la comisión votaron en contra dijeron que no era necesario votaron en contra y que era muy caro en cuanto hicieron la moción de censura ese mismo proyecto fue a comisión la respuesta de aquella concejala bueno es que no lo habíamos mirado bien esa es la seriedad del Partido Popular como esa tantísimas cosas esa es su seriedad y su ejemplo es bueno cuando lo hago yo pero es malo si lo plantean otros ¿entiende? esos son sus hechos ¿eh? y como se suele decir pues sus hechos los conoceréis o sea que no me venga ahora con discursos porque las actas y las votaciones y lo dicho están ahí como también están bueno palabras vertidas en la comisión de hacienda donde se ve efectivamente porque se toma esta decisión y no por otra por algún miembro de su grupo ¿eh? también también se dicen en la comisión lo que pasa que no se dicen aquí porque no interesa claro luego dice usted el remanente claro pero si en ocho años le parece que eso es mucho y yo recuerdo las palabras de su concejala de hacienda un día y otro diciendo que el ayuntamiento no está para tener el dinero en un cajón sino para emplear en los vecinos parece ser que ahora han cambiado ustedes de opinión que hay que tener nada más no hay que dar servicios no hay que mejorar no hay que crear infraestructuras que el municipio necesita el dinero está para tener en un cajón espero que no llegue alcalde de verdad se lo digo por el bien de Castrillón porque yo soy vecina de aquí y quiero mucho mi municipio y luego me llama ya le contestará la concejala de hacienda pero me llama muchísimo la atención que diga usted que perdió tres concejales la izquierda bueno yo solo sé que Izquierda Unida quedó a muy pocos votos llegó a tener nueve concejales y a perder uno pero ha ganado uno por lo tanto a mí ni me pregunte aplíquese usted el cuento usted es el que los ha perdido y en las elecciones anteriores quinientos y pico votos aunque no perdió ningún concejal eso es señal de que lo está haciendo muy bien y luego me dice que nos ha permitido gobernar o los hemos votado no mire nos ha votado el ciudadano usted que yo sepa el día de la toma de posesión se votó a sí mismo a nosotros no nos votó por lo tanto usted no nos ha elegido para gobernar ni siquiera nos lo ha permitido y sigue intentando no permitirnos señor Garrido ah perdón señor Galán bueno aquí estábamos hablando mucho de la reunión aquella que tuvimos el foro y el partido popular como el PSOE quiero recordar que la propuesta que llevó el PSOE encima de la mesa fue la subida del IPC subida máxima el IPC que era la que todos los partidos donde gobernaba el partido socialista en Asturias era subida del IPC donde el PP y el foro aceptaron nuestra propuesta pero la propuesta del partido socialista era la subida del IPC luego dicen que un impuesto más equitativo y el que más tiene más paga y estoy de acuerdo completamente de acuerdo pero en este caso la subida del IPC el 25% el que más tiene por supuesto que no le importa pagar el 25% que es una pequeña cantidad de los vecinos de Castión que se pondrá un 10% pero a los demás le estamos perjudicando porque a lo mejor no tienen medios para pagar ese 25% es donde vamos nosotros también yo quisiera a Yasmina que dice que yo me refiero mucho al tema de la renta per cápita yo paso a renta per cápita yo pregunto he hecho la pregunta cuántas personas o cuántas familias de este municipio ingresan 1.500 al mes cuántas familias yo creo que muy pocas y cuántas familias están hipotecadas muchísimas solamente he dicho eso y respecto a las actividades yo les he hecho una propuesta negociar una por una y voy a decir por qué por ejemplo como dijo muy bien el informe técnico en la piscina hay un déficit de 400% en Masaje un 200% en Inspiring un 18% pero hay un beneficio en Erobi y en Ginás de Mantenimiento que no hay por qué subirla creo yo y luego hay otras pérdidas de 190 euros en Iniciación de Teatro 900 euros en Retoque Fotográfico me refiero y la referencia que hace PSOE es negociar estas partidas o estas actividades una por una porque hay algunas que no hay por qué subir otras subir menos y otras subir mucho esa es la propuesta que hacía el Partido Socialista yo quería también hacer otra pregunta y es que me conteste cuando pueda que haga un cálculo la Concejal de Cultura que hay apuntadas unas 540 personas para estas actividades me gustaría saber de esas 540 personas si se precase esta bonificación cuántas se pueden acoger a ellas me gustaría saberlo y también comentaban de que contaban con el apoyo del Partido Socialista hasta ahora en esta legislatura no nos han llamado para nada absolutamente para nada para negociar nada la propuesta que hemos hecho es el IPC que es nuestra propuesta que teníamos a nivel autonómico entonces evidentemente donde gobierna la PSOE es subida al IPC por lo tanto si no se quiere negociar pues bueno nosotros aceptamos la propuesta de la que decide el gobierno y bueno son ellos los que gobiernan no somos nosotros y por lo tanto nuestra posición es vuelvo a decir es subida al IPC y negociar las actividades tanto deportivas como culturales una por una creo que es una decisión bastante consecuente y razonable de aquí a enero de 2012 eso fue lo que se les planteó señor Garrido tienen que tener en cuenta que no es lo mismo contestar a tres que contestar que uno uno a uno ¿no? mire señor Tamargo le voy a explicar por lo que hay un gobierno en paralelo mire si hay una conciencia general entre dos partidos tres partidos los que sean grupos políticos en una serie de cuestiones que son importantísimas en la política y de luego uno de los temas más importantes que hay en la política es la política económica en política uno de los temas más importantes es el tema económico sobre todo el tema de recaudación y luego lógicamente el tema de gastos presupuestos si en eso se coincide prácticamente coincides en todo entonces ¿qué quiere decir eso? que bueno hay una sintonía en principio hay una sintonía de tres grupos políticos que tienen todo el derecho del mundo por descontado que yo nunca lo he negado yo nunca lo he negado pero lo que les digo es decir nosotros vamos conduciendo un autobús hombre solo faltaba que fuéramos conduciendo un autobús nosotros a donde ustedes nos dijeran y encima ustedes fueran cantando dentro del autobús no hombre no si hay tanta sintonía gobiernen no hay más nada más le decimos gobiernen gobiernen o dejen gobernar si no hagan lo del perro o del perro gobiernen ustedes están en su derecho gobiernen correcto bien pero es que además ya nombraron hasta portavoz según el partido popular usted había sido el responsable de comunicar al gobierno de izquierda unida la opinión de los tres grupos políticos eso lo dijo el partido popular y no creo que lo niegue por lo tanto tenía un portavoz el señor Tomargo era el portavoz del grupo del gobierno de la oposición o llámelo como usted quiera o del gobierno paralelo o de los tres partidos o llámelo como usted quiera pero era el portavoz de los tres partidos nombrado por nos lo ha dicho el partido popular no creo que ahora lo vaya a desmentir bien y la propuesta que usted nos trajo que además la leímos por la prensa porque además es más fíjese dice no hemos negociado pero vamos a ver si la primera reunión que teníamos era con usted al día siguiente el lunes la suspendió porque entendía usted más importante que negociar con nada menos que con el grupo de gobierno ojalá nos llamara a nosotros el señor Casco para negociar en Asturias que desde luego dejábamos la reunión con el partido popular y con el partido socialista y íbamos a negociar suspende la reunión de lunes con el grupo de gobierno y vamos a negociar tranquilamente con los otros dos partidos de la posición que están a su derecho pero fíjese si queríamos diálogo con nosotros pero además que era muy sencillo nuestra propuesta era una propuesta abierta estudiada meditada y es más fíjese efectivamente es verdad que hemos gobernado cuatro años con el partido socialista y es verdad que hemos subido muy poco casi nada los impuestos y las tasas correcto fíjese con mayoría absoluta no lo hemos hecho sin embargo ahora lo pedimos con minoría fíjese que estamos chiflados pues no señor Izquedonia no está chiflado Izquedonia tiene responsabilidad antes gobernando y ahora también y les dije antes había una situación de las arcas llenas vamos a llamarlo así entre comillas es decir había una situación económica en el ayuntamiento permisible que permitía dar a los ciudadanos de Castellán unos servicios a bajo coste lo permitían las arcas municipales durante esos cuatro años pero la crisis se solucionó llegando el año pasado acá está llegando ahora están viniendo los recortes ahora y tenemos que tomar medidas ahora hay que tomar las medidas no me vale dentro de un año porque perdemos un año y un año perdido en una administración es un año irrecuperable esa es la realidad es decir nosotros no nos hemos vuelto locos es decir fíjense con mayoría absoluta no proponemos subidas y ahora con minoría las proponemos pero que estamos tontos y en época electoral a 20 días de una campaña electoral que nosotros también perdemos votos como que no pero somos responsables porque tenemos un pueblo que tenemos que administrar porque no se han elegido para ello pero ustedes también tienen una responsabilidad para eso han elegido para que defiendan los intereses de castellón que no lo están haciendo están defendiendo intereses partidistas partidistas porque al día 20 hay elecciones esa es la realidad y eso es la realidad señor Tamargo decir que gasto es necesario no es necesario comprobar gastos pero si los presupuestos de este año ustedes entraron en junio para que tomaron posesión desde junio aquí tuvieron tiempo ir a donde correspondía pedir los presupuestos estudiarlos ver en que condiciones estaban las tasas etcétera pero es que si no lo sabían la reunión de ustedes con nosotros era para eso para explicarles nuestra postura que ya se la explicó la concejala pero era para explicársela y recibir su propuesta que era abierta y que pretendíamos nosotros como que no pretendíamos negociar porque es que estamos chifrados entonces para que andamos despacho a despacho si al del PSOE como dice que no fuimos al despacho del PSOE fuimos dos veces nosotros pretendíamos hacer una propuesta y recibir de cualquiera de ustedes la contrapartida de los tres y que vamos a hacer aquella postura de cualquiera de ustedes que más acercase a la nuestra que era lo correcto llamarlos y sentarse a negociar y a lo mejor no era el 25 a lo mejor era el 13 o el 18 o el 6 o el 30 no había ningún problema si nosotros era una propuesta abierta además habíamos calculado con el 23 y con el 13 pues si había que bajar no había ningún problema pero es que ni se indignaron a venir no vino nadie ¿cómo hablan ustedes de pedir negociar cuando son ustedes los que se niegan a negociar con el grupo de gobierno son ustedes no nosotros ustedes que negocian entre ustedes juntos están en su derecho pero se han negado a negociar con el equipo de gobierno y nos han hecho una propuesta conjunta que dicen o lo toman o lo dejan no nosotros ustedes nosotros queremos negociar y abiertos a la negociación si tenemos todos los estudios hechos hombre todos los estudios hechos para bajar si había que bajar que a lo mejor alguno proponía subir que no lo sé pero como nadie nos ha dicho ninguna propuesta pero ustedes 3% inamovible esa es la negociación suya y con el grupo de gobierno no no han negociado nada nada ninguno se quiso sentar no es responsabilidad de este grupo la respuesta sea suya de los tres mire gastos en el patronato claro que déficit en el patronato claro que lo subo como en todos los sitios ya verán ustedes cuando entran en el principal si no lo saben ya se irán entrando claro que lo saben pero la cuestión es ¿hasta cuándo? si hasta ahora se permitía por las arcas municipales hacer frente a esos déficits ¿hasta cuándo se puede permitir? otro año tirado bueno pues otro año tirado no pasa nada lo pagaran los vecinos pero sigo diciendo usted no dio ninguna solución ninguna propuesta si nos vino a decir yo no sé si Galán dice que la propuesta del PSOE fuera el IPC bueno la que nos dieron a nosotros vía prensa era el 3% y el PSOE no salió a desmentir pero es que usted lo que sí nos vino a decir era que esa propuesta no no era la suya que los demás la asumieron bueno sabrán ustedes lo que han ido allí lo que cocieron pero fue lo que nos vino a decir no es que esta es nuestra propuesta y los demás grupos la asumieron bueno no lo sé porque como no estábamos presentes en esa reunión ustedes sabrán quién tenía razón en esa propuesta que nos plantearon pero lo que han planteado una propuesta de 3 puntos el 3% irá movible y luego que negociaremos para el año que viene pero negociar con quién señores han negociado entre ustedes negocien también entre ustedes los presupuestos o no quieren negociar con nosotros los ingresos y ahora quieren negociar con nosotros los gastos negocinos ustedes tres y nosotros les dije no se los vamos a permitir por las vías legales que tengamos de un gobierno paralelo o gobiernan o dejan gobernar no lo quieren nosotros haremos lo posible no hay presupuestos con ustedes no mientras que sigan en esa postura pero si sería el colmo es decir ustedes no quieren negociar con nosotros para nada con el grupo de gobierno y no hay izquierda ni a ustedes que nosotros fuimos despacho a despacho a los tres ustedes son los que se negaron a negociar y resulta que ahora nosotros tenemos que negociar los gastos con ustedes ¿en qué vamos a gastar? cuando no quisieron negociar con ninguno de nosotros los ingresos es que no vamos a ir ni a sus despachos es que no vamos a ir a sus despachos porque no nos han contestado no han tenido ni la decencia política de contestar al grupo de gobierno no han contestado y han venido con una postura cerrada en la prensa han contestado por la prensa por tanto cree que vamos nosotros ahora a ir a sus despachos a presentar los presupuestos están equivocados totalmente o nos echan o lo haremos como queramos conveniente señor Quiñones mire gobierno mayorías acuerdos lo que le decía antes mire con mayoría no lo subimos con minoría estamos proponiendo subirlas ¿de acuerdo? y no nos hemos vuelto chiflados sino es que son las situaciones del ayuntamiento que requieren eso ustedes no siguen en el limbo piensa que aquí sigue igual todo bueno es su problema analice la situación del ayuntamiento y a lo mejor llegaría a otra conclusión lo que pasa es que la desconoce bueno decía el otro el otro concejal anterior de Hacienda que no era que la desconoce es que usted no quiere entenderlo que es diferente que no hay más sordo que el que no quiere oír no oye por problema que tenga de oído mire y desde luego nosotros ¿cómo que no se puede llegar a quién? ¿tenemos inconvenientes de llegar a acuerdos con ustedes? ojalá si su postura era la más acercada a nosotros hubiésemos negociado si fuimos a su despacho o no fuimos le hemos picado en su puerta le hemos entregado la propuesta y quisimos negociar con ustedes si su propuesta de las tres que hubiese era la que más acercase a la de Izquierda Unida hubiésemos negociado con ustedes si hubiésemos llegado a acordar que no nos duelen prendas aprobar unos presupuestos con ustedes no nos duelen prendas en absoluto por lo menos en Castillo aprobar unos presupuestos con ustedes en absoluto pero fuimos a negociar fueron ustedes los que no quisieron por lo tanto nosotros no tenemos ningún incumente en negociar no han querido han preferido negociar con el foro y el PSOE están en su derecho pero no digan que Izquierda Unida no quiere negociar con el PP que es mentira hemos ido a negociar con ustedes no nos han dado respuesta mala suerte mire pérdidas de votos mire yo no sé lo que hemos perdido un concejal correcto pero tenemos el mismo número de votos el PSOE y Izquierda Unida de ahora que hace 4 años el mismo número de votos 30 votos de diferencia ustedes han subido no ustedes han bajado han subido al foro porque han recogido votos de ustedes y algún voto de la abstención pero si sumo a los votos del PSOE y Izquierda Unida de hace 4 años a los de ahora son los mismos votos los mismos votos por lo tanto no se han perdido votos que se refiere a ciudadanos en representantes con la regla de Jó se ha perdido que los ha ganado el foro pero mire se va a ver ahora muy fácil mire ahora en el día 20 hay que haber elecciones mire este grupo este grupo va a sacar menos votos en las generales ahora que sacamos en las municipales es decir el ciudadano de Castrillón valora que este grupo lo representa bien y nos da mucho más votos en las municipales que aquí su grupo es decir su candidato que no lo conoce muy poca gente en Castrillón va a sacar más votos que usted con lo cual lo correcto que tenía que hacer el día siguiente era dimitir porque si sus ciudadanos le dan menos votos a usted que le dan al candidato regional tendrá que dimitir que es lo correcto es decir que sus ciudadanos le dan más votos al candidato que viene de Oviedo que a usted y si no veremos los resultados los voy a ver estoy convencido que su candidatura regional va a sacar en Castrillón más votos que las a usted la municipal segurísimo con lo cual quiere decirse que los vecinos de Castrillón no confían en usted cuando se los dan a una persona que apenas conoce y a usted no se la dan cosa diferente con Izquierda Unida a Izquierda Unida nos dan más nuestros vecinos que los dan a la regional que es lo correcto además que es lo correcto porque los vecinos votan más a aquella gente que conoce que es lo correcto por lo tanto yo entiendo que a partir del día 21 usted debería dimitir mire ¿qué le quiere que le diga con el tema de recogida de basura? efectivamente antes cuando gobernamos hemos cambiado unos recogedores de basura mucho más mucho mejores que los que había de hecho el ciudadano está contentísimo porque ahora le suelta la basura a cualquier hora del día de la noche de la tarde no dan olores no hay ningún problema con lo cual el ciudadano de Castellón yo creo que está muy contento con ese cambio que se hizo y no se subió efectivamente porque entendíamos y teníamos mayoría para hacerlo entendíamos que no hacía falta que había recursos suficientes para pagarlo pero no es el caso de ahora con minoría lo hacemos por lo tanto no nos hemos vuelto chiflados entendíamos que en un momento era adecuado cambiar aquellos contenedores el ciudadano lo ha agradecido y ahora hay momento que hay que pagarlo se lo dije ahorrar un dinero vaya terminando señor Garrido los vecinos de Castellón ahorraron dinero durante unos cuantos años bueno pues ahora será el momento de tener que rascarle los bolsillos vaya terminando mire la deuda lógicamente usted habla de porcentajes pero de números globales pero tiene que hablar también del número de ciudadanos por lo cual deuda per cápita es mucho más alta la de Oviedo que la de Gijón porque también Gijón tiene menos deuda y encima más ciudadanos por lo cual ese porcentaje es importante y mire no le pedimos cheque en blanco a nadie no hemos pedido cheque en blanco a nadie pretendíamos negociar que es nuestra obligación y si así no lo estaban pidiendo desde que entramos aquí negociar y hemos ido puerta a puerta a negociar no tiramos cheque en blanco para nadie lógicamente y es de sentido común aquel grupo de gobierno que llegase a acuerdos con Izquierda Unida en el tema de las tasas lógicamente nos enteraríamos con él a negociar los presupuestos que era lo correcto es decir si hubo un grupo cualquiera de los tres hubiésemos aprobado hoy aquí las tasas con ese grupo a continuación nos enteraríamos lógicamente con ese grupo a negociar los presupuestos que es lo correcto y lógicamente primero se abarron los ingresos para luego ver en qué se gasta y yo lo del señor Galán bueno yo lo voy a dejar pero que entienda que que diga que no se negoció con ellos cuando fue el único grupo donde hemos ido dos veces a su puerta a tocar ya vamos no sé cómo voy a calificar eso y en cuanto a los porcentajes de personas mire las rentas per cápita son las que hay y en los porcentajes bien se lo decía la concejala entran niños y todos todo el mundo personal y Castrillón es el tercer municipio de Asturias renta per cápita nos guste o no nos guste pero es la realidad y que quiere negociar bueno ya le digo fuimos dos veces a su grupo a su despacho y no hemos recibido respuesta ya le digo no vamos a negociar los presupuestos con nadie si alguien quiere venir a ofrecer algo que venga pero nosotros no vamos a ir a nadie incluido el sol señora Trigat a ver el proceso de negociación desde el principio insisto en que fue abierto lo raro fue y ratifica lo que está comentando Garrido del gobierno en paralelo que incluso se nos plantea el por qué no hicimos una reunión conjunta con los tres grupos se nos plantea así de claro en una de las reuniones ¿podríais haber hecho esta información a los tres grupos al unísono? claro la explicación fue entiendo que el gobierno no tiene por qué coincidir con los tres grupos de la oposición y puede tener líneas más acercadas con el gobierno con el grupo del PSOE y otras líneas con el PP o incluso con el foro como creíamos a raíz de las primeras reuniones que mantuvimos pues la sintonía estaba clara que con el PSOE era muy cercana y que había líneas de consenso en cuanto a la situación deficitaria y cómo había que solucionar ese déficit incluso plantear que era necesaria la subida que planteábamos teníamos claro que el IBI podíamos insisto llegar a una negociación con el PSOE y no así con el resto de grupos cuando se nos plantea dentro de los mismos grupos que porque no se hace la reunión conjunta es que no tienen nada que ocultar entre los tres grupos porque ese interés a nivel político tú puedes llegar a tener con el gobierno una afinidad que no tengas con el resto de grupos cuando de los propios grupos nos plantean hacer una reunión conjunta está claro que la coincidencia es plena era plena y no veían la necesidad de reunirse por separado con lo cual no buscaban ningún beneficio desde cada uno de los grupos o no quería también puede ser salir beneficiados uno de ellos respecto a los demás y claramente teníamos claro desde el gobierno que si entrábamos en la negociación de ordenanzas y eso suponía unos ingresos por supuesto íbamos a mantener una labor de negociación en relación a los presupuestos y no de cara a este año sino a lo largo de toda la legislatura la respuesta que obtuvimos por parte de los tres grupos de la oposición yo creo que queda más que clara que en ningún momento hubo tal ante negociador que se nos acusa al gobierno de no tenerlo y que por su parte no existió luego lo raro es que desde Foro dicen que la propuesta que se plantea como común por parte de los tres grupos fue la suya y que los otros dos la asumen por parte del PSOE se dice que en aquella reunión fueron los facilitadores del 3% de subida del IPC porque tanto Foro como PP planteaban no hacer ninguna subida y desde el PP se nos dice que ya sabemos que sí que el PP proponía el 3% y además es verdad que en prensa como consecuencia de la concertación de la primera reunión el PP saca explícitamente en prensa que su propuesta es el IPC con lo cual recibimos de cada uno de los tres grupos una información totalmente distorsionada cada uno de los grupos cuenta una cosa distinta allá se aclaren lo que no está claro es quién inicia y cómo llegan a ese consenso los tres se llevan a su término que ha sido debido a su gestión el PSOE dice el señor Galán que no entiende cómo en este ayuntamiento queremos de alguna manera perjudicar a las familias cuando hay una situación de hipoteca qué pasa que en este municipio tenemos una situación diferente que la que tienen en Avilés en Corvera en Gozón en el resto de Asturias y en el resto de España si hubo en el tres partiendo de dos señor Cesario no estamos en un diálogo y usted no calla la boca insisto haga el favor de callar vale insisto las personas que viven en este municipio contribuyen al municipio al ayuntamiento en menor medida que lo hacen los vecinos y vecinas del resto de municipios que creo que están sufriendo la crisis en la misma medida que la estamos sufriendo como mínimo Castrillón y además tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística que la situación de renta per cápita en este municipio es de las mejores en Asturias con lo cual no entra lugar a discusión máxima cuando el equipo de gobierno establece un sistema de bonificaciones de tal manera que las familias más perjudicadas se van a ver aseguradas y van a tener garantizados el acceso a los servicios lo que me pone los pelos de puntas que el Partido Socialista esto no lo plante y que impida que el ayuntamiento recaude para que si las familias más necesitadas tengan posibilidad de acceder a los servicios comunes de este municipio y lo tengan asegurado y dice encima que en este en cuatro meses son cinco que llevamos de legislatura que no hemos ido a tocar a las puertas de la oposición pero madre mía si es que hemos traído tres cosas importantes a este pleno la modificación de las orden de la modificación de crédito que ha sido consensuada y también en una reunión con el PSOE con el PP y con foro y ha sido debatida la segunda cuestión importante es las ordenanzas y el tercer punto es la modificación de crédito de patronato municipal de deportes que también el concejal se ha encargado de ir por todos los despachos entonces pero vamos es que ya es mentir pero de una forma que a mí me espanta es que me espanta y respecto a lo que dice Tamargo yo creo que confunde gestión y la política yo con esto de que foro viene a gestionar bien los recursos me dan hasta miedo es que vamos a ver los servicios de intervención solamente dicen cómo están los números pero luego dice que los políticos tenemos que gestionar vamos a ver los servicios de intervención tienen capacidad para hacer estudios y para decir y para gestionar en el sentido de decidir dónde están los desfases y para eso están las personas que entienden y los profesionales que entienden si hacemos una relación de ingresos y gastos por ejemplo en la escuela de música tenemos 16.400 euros los ingresos y solamente el personal contratado que son dos monitoras para llevar a cabo los talleres de música valen y cuestan 30.900 euros sin contar mantenimiento de edificio sin contar material sin contar gastos de luz sin contar agua sin contar limpieza sin imputar nada más de que estamos hablando que con 16.400 no nos llega ni para pagar los monitores en este caso las dos monitoras a no ser que quieran que tengamos un trabajo precario para estas dos monitoras y les paguemos 100 euros al mes que igual eso es lo que quieren es decir que el empleo se precarice hasta el punto de que o lo suprimimos o pagamos a estas monitoras por debajo de lo que corresponde a su perfil profesional pues no es que cobramos poquísimos es que para estar en música y movimiento pagamos 8 euros al mes es poquísimo no daba a pagar nada es como si íbamos a comprar el pan y nos exigen que paguemos por el pan 10 céntimos es que no hay empresa que lo resista no estamos hablando de un beneficio industrial es que estamos hablando de precios ínfimos 10 céntimos el pan pues es lo mismo en la escuela de música es que no podemos estar pagando 30.900 euros que hay una de las profesoras que cobra 600 euros al mes y da clases todos los días entonces lo que tenemos que ver es la posibilidad de aumentar el precio la tarifa de la escuela de música a lo que es normal no estamos hablando de sacar beneficio estamos hablando de un precio normal en decoración 12.000 de ingreso 27.500 de gasto entonces las monitoras pues otro tanto de lo mismo aquí no estamos imputando más gasto que ese que es cuestión de bajar gasto pero donde lo bajamos es que no lo entiendo es que no lo entiendo pintura 4.000 de ingresos gastos 8.500 pilates 12.500 de de ingresos 20.600 de gasto solamente subiendo aquí hay un 64,94% de déficit haciendo la subida del 25 igual para el año que viene con una subida que supone 4 euros al mes 3,4 euros al mes que no creo que impida a nadie ir a pilates de los que lo usan ajustamos hacemos un equilibrio puede seguir manteniéndose la actividad de pilates porque se ajusta ingresos y gastos y no perjudica que el dinero que de ahí percibimos lo podemos gastar en lo que verdaderamente tenemos que gastar que es en caminos o en luz o en lo que sea entonces yo creo que aguanta la subida que además garantizamos los servicios y los recursos y que perfectamente era justificable la subida que planteábamos entonces yo creo que el señor Tamaño es que confunde gestión y política totalmente los políticos sí que tenemos que decidir pero los datos y que reflejan los datos lo tenemos clarísimo que tienen posibilidad de hacerlo los servicios de intervención y luego vuelvo a hacer una idea que hablaba al principio y yo creo que se ha olvidado a lo largo de todo este debate he insistido en la necesidad y lo vemos así desde este gobierno que no se puede plantear soluciones iguales para todos los municipios que hay que estudiar la situación de la que partimos entonces si hemos partido de que tenemos un 0,527 de IBI y Avilés tiene un 0,84 y además proponía una subida del 3 pues proponer una subida del 0,65 al 0,60 nos deja muy lejos de la situación que tiene Avilés tenemos recorrido para hacerlo y no planteemos que es como si subiéramos una barbaridad no hemos tenido una situación privilegiada en los últimos años y si ahora es necesario que contribuyamos en la misma medida que contribuyen los de Avilés que los que contribuyen de Corvera que contribuyen de Gozón y eso garantiza los servicios que tenemos porque no lo vamos a hacer si nos lo permite la ley si es que además estamos pagando menos de lo que deberíamos de pagar y además tenemos muchos más servicios porque dice el señor Quiñones que es verdad que hay una diferencia de una décima en el nivel de gasto y es cierto pero esos datos son del 2008 no teníamos las infraestructuras nuevas puestas en marcha es decir no teníamos el nuevo centro de servicios sociales en ese momento que genera más gastos de luz más gastos de calefacción más gastos de personal la casa de encuentros ¿verdad? que ya sé que me la van a suprimir en un plis el valet etcétera etcétera es decir tenemos mucho más gasto generado porque hemos mejorado los servicios que hay en Castrillón de lo que debemos de alardear porque si nos mantuviéramos como hace cuatro años estaríamos en una situación de infraestructuras con respecto a otros municipios bastante bastante por debajo con lo cual alegrémonos de que hemos hecho una legislatura de mejorar muchísimo el equipamiento en Castrillón y hagamos un esfuerzo ahora de ajustar el gasto corriente a lo que verdaderamente es necesario si además tenemos una situación en el municipio que nos permite hacer ese recorrido fiscal que otros ayuntamientos no pueden hacer porque tienen ese recorrido fiscal agotado agotado porque está en sus máximos porque no lo vamos a hacer en un momento de crisis que además va a generar más actividad porque en la medida que se use más la piscina que se use más el ballet va a ser un indicador de que se está moviendo dinero y eso es lo que entendemos que hay que hacer para superar la crisis y yo creo que eso lo compartimos en cuanto que se usan más los servicios más dinero está en movimiento y más posibilidad tenemos de salir de la crisis y luego algo que ya lo del SAT lo del SAT lo tengo que decir no me voy a quedar con ello que el SAT tenemos una tasa de 2,70 creo que es el precio en este momento en Asturias el precio ahora de media son 12 euros 12 euros y en este ayuntamiento tenemos 2,70 proponemos una subida del 50% pero eso porque lo de los datos de porcentaje vamos el porcentaje de un euro es el 25% subir a 1,25 por lo tanto tenemos que ir al dato concreto el 50% nos sitúa la tasa en un 4,06 por favor muy lejos de los 12 euros que está de media en otros ayuntamientos claro que garantizamos el servicio de ayuda a domicilio claro que lo estamos apoyando y en este ayuntamiento además está claro más que justificado que hemos apostado y se ha aumentado la aportación local a la ayuda a domicilio en los últimos años y los servicios de bienestar social claramente van a ser siempre la prioridad para este equipo de gobierno pero en la medida que los ciudadanos que pueden contribuyen más al servicio de ayuda a domicilio y pagan en función de su capacidad económica al precio real del servicio el dinero que recaudamos lo podemos repercutir en un aumento de usuarios del servicio de ayuda a domicilio con lo cual estamos atendiendo más población que creo que es lo que queremos todos y todas entonces vuelvo a reiterar no se diga que no tenemos tal ante negociador que hemos en cuatro o cinco meses negociado y llevado a la oposición para su acuerdo todos los asuntos importantes en este ayuntamiento y lo penoso es que no hayamos encontrado un punto de encuentro el año que viene como dicen ustedes después de que pase el 20N pues veremos a ver las ordenanzas volvemos a plantearla el año que viene y esperemos que en ese momento más vale tarde que nunca intentemos llegar a ese acuerdo que no hemos podido llegar en el momento actual bien este brevemente a ver yo quería contestar ya al señor Quiñones parece mentira que fueran ustedes los promotores del valet porque no parece sino que están escarbando pero todos los yaos a ver como pueden tolgar el so funcionamiento no soy a entenderlo el valet no está privatizado las empresas a las que usted fai referencia están el valet por un contrato de licitación y el control tiene el ayuntamiento eso no hay privatización señor Quiñones por otra parte yo entiendo que en el valet hay ciertas actividades culturales pues para todos los ciudadanos y ciudadanas para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Castellón puedan tener acceso a la cultura y que no sea nada más para los más pudientes como bien dicho antes la alcaldesa así que nada más voy a contestar también al señor Galán que bueno pregúntame cuántas personas se podrían acoller a la bonificación que proponíamos pero resulta de que esa bonificación sería para entrar en vigor en el mes de xinero con lo cual no puedo contestar en este momento contestaríamos y oportunamente lo que pasa que no se va a dar porque como no se va a modificar nada pues no podemos contestar bien yo le doy las gracias por la intervención y como veo que les hace mucha gracia la lengua espero que la utilicen todos los plenos porque promocionamos mucho lo nuestro y lo queremos mucho estoy viéndolo mejor los demás bien votos a favor siete izquierda unida tres partido popular cuatro unanimidad bien la modificación de estas ordenanzas queda aprobada por unanimidad de lo que va a quedar siguiente punto expediente de modificación de crédito patronato municipal de deportes número 3 barra 03 2011 por suplemento de crédito y crédito extraordinario dictaminado por la comisión informativa de hacienda y patrimonio se propone se adopte el siguiente acuerdo primero primero aprobar inicialmente la tramitación de propuesta de modificación presupuestaria por suplemento de crédito y por crédito extraordinario del presupuesto 2011 del patronato municipal de cultura y actividades deportivas seguido en el expediente 3 barra 03 2011 con el detalle siguiente modificación presupuestaria por suplemento de crédito la partida a otros gastos de personal laboral fijo se incrementa en 7.269,62 la aplicación cuotas de seguridad social se incrementa en 2.400 euros la aplicación reparación mantenimiento y conservación de edificios se aumentan a 8.500 euros la de suministro de productos químicos para piscina en 2.000 la de competiciones cursos charlas y trofeos en 4.000 la de subvenciones a escuelas deportivas 9.800 y la de subvenciones para actividades y eventos deportivos 2.800 la modificación por suplemento de crédito se asciende a 36.769,62 y la modificación presupuestaria por crédito extraordinario que es de la aplicación adecuación instalaciones deportivas pista polideportiva infantil parque la libertad 25.000 euros en total la modificación de suplemento más crédito extraordinario son 61.769,62 que se financia con cargo al remanente líquido de tesoría disponible derivado de la liquidación del presupuesto del patronato municipal de deportes de 2010 por importe de 61.769,62 segundo disponer la publicación de este acuerdo en el BOPA sometiendo información pública durante el plazo de 15 días efectos de reclamaciones entendiéndose definitivamente aprobados durante el plazo no se hubiesen presentado reclamaciones con arreglo establecido en el artículo 169,177 de texto refundido la ley reguladora de las haciendas locales intervenciones Yasmina Bueno son conocedores perfectamente de esta modificación porque el concejal de deportes la ha explicado a los diferentes grupos saben y conocen también porque fue una de las modificaciones que se intentó llevar antes de las elecciones y que ya trajimos a pleno en su momento y en aquel momento no se aprobó ahora hay algún cambio hay una reducción en el en cuanto a los créditos y finalmente pues como ha dicho el señor secretario están los gastos referidos al capítulo 1 con las con las mejoras del convenio que se hizo para el ayuntamiento en su conjunto y para el patronato municipal de cultura más los gastos de seguridad social que conlleva por otro lado en el capítulo 2 de gasto hay una partida de reparación mantenimiento y conservación de edificios de 8.500 euros que es para pagar los cristales de pádel que se rompieron y unas pequeñas mejoras en el parque del polideportivo en la parte también 2.000 euros se suplementa los créditos de suministro de productos químicos para la piscina porque se cree necesario y en la partida 2 también en el capítulo 2 alguna 4.000 euros para actividades de cara a la Navidad por último en el capítulo 4 consensuado también entre los diferentes grupos políticos una partida que había reconocido así la necesidad a las escuelas deportivas y actividades y eventos deportivos de las entidades sin ánimo de lucro bueno y actividades deportivas se los 11.000 12.000 y pico euros para este objetivo y en el capítulo 6 la adecuación de instalaciones deportivas para la pista polideportivo infantil parque la libertad con un total de 25.000 euros que se ha visto reducida ajustando la obra hasta esta cantidad el importe total de modificación son 61.000 euros quedando todavía en el remanente del patronato municipal de deportes 208.693 euros ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Unanimidad El expediente de modificación de créditos del patronato se aprueba por unanimidad Sí, señor Guiñón Bueno el Partido Popular ha votado a favor contradiciendo lo de que nosotros no aprobamos nada ni estamos dispuestos a negociar nada ya ve como esto salió salió por unanimidad también lo anterior curiosamente pero bueno ya sabe que fue porque porque modificaron su postura y no quisieron subir el 3% No hay una explicación de voto Sí, no digo que explicamos No reabra un debate por favor No es el momento además ya es una hora muy avanzada Nosotros hemos votado a favor porque en la discrepancia fundamental que teníamos cuando se llevó esta modificación ya antes en vísperas electorales era y después aquí se volvía a traer de la misma manera era porque consideramos que para la adecuación de la pista del Parque de la Libertad de la pista polideportiva infantil eran excesivos 50.000 euros creíamos que con 25.000 euros una cantidad similar era suficiente ¿no? Como eso se consideró pues nosotros no tenemos ningún problema por apoyar esta propuesta dando claramente el mensaje que nosotros no somos intransigentes en absoluto se nos aceptó esa propuesta que ya habíamos dicho antes de las elecciones y por eso apoyamos Vale pero usted no lo apoyaron porque era el momento electoral que era y hace poco en el pleno pasado nos pidieron esa pista pero es que de todas maneras cualquiera que conozca el funcionamiento del ayuntamiento sabe usted que si una partida está con nombres y apellidos se licita la obra cuesta menos el dinero que da en esa partida y no se puede utilizar para otra cosa va al remanente con lo cual aunque estuviera a la alza presupuestada si sobraba dinero y se adjudicaba por menos dinero el dinero pero no se iba a gastar iba a volver al remanente con lo cual difícil excusa pero bueno muchas gracias siguiente punto expediente 2220 barra 2011 creación de una plaza y un puesto de trabajo de administrativo administrativa con destino al patronato municipal de cultura dictaminado por la comisión informativa de interior policía tráfico y seguridad ciudadana se propone se adopte el siguiente acuerdo primero crear una plaza de administrativo del patronato municipal de actividades culturales en régimen laboral y con las siguientes características denominación administrativa en régimen laboral adquisición patronato municipal de actividades culturales grupo c1 titulación bachiller fp2 o grado equivalente valoración del puesto de trabajo 665 puntos con la asignación de puntos por factor según consta en el expediente administrativo jornada de lunes a viernes en jornada partida mañana y tarde complemento específico anual 8.640 euros y complemento destino el 11 segundo configurar la referida plaza del siguiente modo en la relación de puestos de trabajo del patronato municipal de cultura es un administrativo complemento destino el 11 complemento específico 8.640 el grupo el C1 y a jornada partida segundo digo tercero someter este acuerdo de información pública durante el plazo de 15 días mediante un uncio en el BOPA transcurridos los cuales sin que se hubiesen presentado reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado intervenciones votos a favor 7 izquierda unida 3 partidos socialistas votos en contra abstenciones 4 foros 6 partidos popular 7 y 4 y 11 sí no 7 y 3 días y el hay empate entonces el voto de no 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 es abstención y dos abstención un acto municipal de cultura con la ampliación la creación del valet y en su momento lo de la biblioteca ha ampliado sus actividades y por tanto el trabajo ya inicialmente cuando se planteó la propuesta de esta plaza hicimos la la sugerencia de que se viera sin algún servicio municipal como se hizo por ejemplo en la oficina de consumo en su momento que se trasladó un auxiliar administrativo un administrativo de urbanismo no había ningún servicio de todos los que hay en el ayuntamiento en el que se pudiera trasladar de forma voluntaria un administrativo al patronato de cultura se dijo entonces que no era posible después se fue a la creación de la plaza y después también sugerimos de que se viera la posibilidad de hacer una plaza aún dotada presupuestariamente inicialmente a tiempo parcial y si se viera que después el contenido de sus actividades daba para que fuera a tiempo total se ampliara ese contrato tampoco eso en principio se consideró por lo tanto sin estar en contra frontalmente de la propuesta es una decisión del grupo de gobierno y nosotros nos abstenemos permitiendo que salga adelante Gracias yo sabe usted perfectamente que los patronatos son organismos autónomos y que tienen su personal el personal adscrito y al patronato y son laborales no son personal del ayuntamiento son personal de los patronatos por lo tanto no se puede es difícil muy difícil pasar a alguien del ayuntamiento a un patronato porque no no son son independientes completamente y luego decirle que es el único administrativo o administrativa que va a haber en todo el patronato como usted ha dicho ahora con lo cual el volumen de trabajo hasta ahora podía realizarlo con grandes esfuerzos y mire nuestro agradecimiento a él el director del patronato pero el volumen de trabajo como comprenderá para todo lo que es el patronato de cultura que solo sea el director pues tampoco se puede señor Galán sí bueno el partido sociista apoyó esta propuesta porque una vez que se apoyó también la modificación presupuestaria el consecuente es que apoyar el plazo administrativo gracias siguiente punto resolución es dar cuenta partido popular alguna un momentín por favor 30 146 146 159 159 y 253 253 foro 159 Quiñones puede apagar el micro por favor 253 y 113 PSOE 113 bien voy a empezar por la 30 señor Ramón sí vamos a ver no hace falta leer la resolución si así lo considera la señora alcaldesa simplemente se trata de una modificación presupuestaria hecha por resolución de la alcaldía y observamos que hay una partida de baja de 82 mil euros 82 mil 757 con 94 767 con 84 que salen de un dinero que estaba inicialmente presupuestado para el centro social de la curtia el forcón y van a otra serie de cuestiones como la adecuación del local social de las bárcenas calefacción de la consistorial etcétera etcétera la pregunta que nos hacemos es la siguiente es que el ayuntamiento ha optado definitivamente por prescindir del centro social de la curtia no entonces si este dinero se retrae que estaba destinado a esta finalidad en el presupuesto próximo intentan volver a meter esta cantidad o en el próximo no entraría en el próximo entraría si hay dinero lógicamente si hay dinero si no no bien como todo correcto como acabamos de hablar ahora mismo perfecto en cuyo caso la curtia queda sin la subvención que inicialmente tenía para su centro no subvención no dinero municipal o dinero municipal bien no sé si es fin porque no conozco el origen aquí no se especifica no se bien porque ese acuerdo tomamos en Costa Norte el último pago que se hace es este yo no sé si es el último si es el último aprobar el abono a Costa Norte por importe de 4.387 pues si es el último me dice el interventor que es el último es el último pago correcto y habrá que tomar una medida entonces en el sentido de lo que se vaya a hacer con Costa Norte 159 si en esta resolución también es otra modificación presupuestaria hecha por resolución de alcaldía en la cual de retribuciones básicas de urbanismo y arquitectura se rebaja hay una partida a la baja de 22.704 euros y por otro de retribuciones complementarias también de urbanismo y arquitectura se baja una cantidad de 27.295 euros lo cual arroja una partida total a la baja de 50.000 euros que se destinan a la partida de estudios y trabajos técnicos entendemos que estas retribuciones básicas que van a la baja por 22.700 y pico euros esto era salario de una funcionaria era el salario que se contemplaba para una para la abogada que teníamos en el ayuntamiento en temas urbanísticos es una partida que encontró intervención y que la encontró sí y nos viene muy bien para lo que ustedes no aprobaron vale 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 por eso por eso voy a seguir como es competencia de alcaldía voy a seguir profundizando menos mal que el señor interventor tiene un buen candil espere 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 esté tranquilo se lo va a explicar el interventor se lo va a explicar el interventor yo no tengo ningún problema vale gracias pero esta sale de su órbita vale vale es saldo de partidas no gastadas ni a gastar a 31 de diciembre en concreto la mayoría del dinero de los 50.000 no todo lógicamente pero la mayoría es por un puesto de trabajo que tenemos vacante por una persona que tenemos en comisión de servicios en el ayuntamiento de Vilas lo cual denota que ahí hay un nuevo incremento de 50.000 euros que van al presupuesto con una finalidad diferente porque no es amortización de un puesto señor necesario estamos en resoluciones si si por eso lo explico estamos en resoluciones no no ya lo explicó el interventor el interventor me dijo de donde venía el dinero exactamente y yo le digo donde va era su pregunta a estudios y de trabajos y proyectos que efectivamente en el pleno anterior con gran alarma se ha escueto con gran alarma del grupo de gobierno se nos dijo que no había dinero para estudios y proyectos pues ya apareció dinero para estudios y proyectos una vez más por alguien que cesa mejor dicho por un puesto de trabajo que está vacante porque está en comisión de servicios la titular luego dinero de cargos de confianza dinero de esto y alguno otro más que hubo parece que no pero va redondeando el presupuesto bien pero yo quiero aclararle que el dinero de los cargos de confianza que se quiso pasar a la partida de estudios y proyectos ustedes lo rechazaron siguen el capítulo 1 y este también estaba en el presupuesto y solo faltaría que ustedes hubieran dejado la partida en menos 8.000 en menos 8.000 euros no aprobaron ni meterle los 8.000 que tenía de déficit y que con las competencias de alcaldía aparece una partida donde se puede utilizar porque ustedes al pleno siguiente tuvieron la desfachatez y déjeme que lo diga así de venir pidiendo un proyecto con el dinero que no habían aprobado ofreciendo dinero si había un proyecto pero usted no manda y usted no dirige y baja el dedo y baja el dedo y baja el dedo que no está en clase ofreciendo dinero a mí a mí no me levanten para cualquier proyecto con nombre y apellidos para cualquier proyecto que ustedes decidan y que ustedes quieran ¿dónde está la autonomía del gobierno? Ustedes jamás jamás consultaron para meter en la partida estudios y proyectos lo que a ustedes les pareció y les vino en gana durante 8 años por lo tanto usted no gobierna no, no no, no gobierna usted exactamente pero no con cheques en blanco el siguiente no, cheques en blanco tuvieron ustedes y salieron con muchos ceros bueno la 253 bueno aquí hay una serie de facturas y solamente quiero hacer hincapié en algo que me viene llamando la atención esto lo hemos observado ya en los últimos en los últimos plenos pero prudentemente no hemos dicho ni esta boca es mía pero como se reitera la situación preguntamos concretamente tenemos un señor contratado un aparejador Pablo Araujo lo cito con nombres y apellidos porque en la resolución viene con nombres y apellidos que tiene por prestar una serie no tiene por qué leerlo aunque venga en la resolución ni dar los nombres de los trabajadores en público bueno pues nada no hay problema no no es que vamos nunca fue la costumbre no hay nada que ocultar este señor no roba nada no no ni hace nada que no deba no no exactamente por lo tanto el nombre de los funcionarios no debe de aparecer en los años bueno vale si es un lapsus mío pido disculpas a la alcaldía y al propio y al propio interesado para no volverlo a citar pero lo que si me llama la atención es que este señor que tiene un contrato en toda regla con el ayuntamiento y por los servicios determinados que tiene encargados concretamente en Arnao me llama la atención que todos los meses por razones diversas venga con otras cantidades pero todos los meses en alguna relación de facturas aparece este señor y concretamente en este caso aparece aquí con un pago de 661 dice por estudios y trabajos técnicos aparece con otro pago de 4.800 de 432 euros por estudios y trabajos técnicos aparece con otro en este mismo mes con 508 euros por estudios y trabajos técnicos que yo en esta de la relación de facturas que figuran aquí aparecen exclusivamente estas tres cantidades pero si cojo la relación del mes anterior aparecen otras y en el anterior otras nos llama la atención la cantidad de trabajos técnicos que tiene que hacer este señor que todos los meses tiene algún pago extraordinario además del contrato fijo que tiene por prestar servicios en este ayuntamiento es que vamos a ver yo no sé yo ¿dónde estuvo usted estos cuatro años pasados? normalmente en la luna bueno pues entonces se nota en la luna porque este señor estaba con esto con este contrato y para llevar proyectos y entre otras cosas lleva también el tema del ARI que se concedió Arnao y distintos proyectos informa también licencias etcétera y luego cuando se lograron los fondos FEDER se le contrató como gestor por lo tanto son dos cosas las que tienen no como ya han desmantelado bastante la oficina técnica siguen empeñados en desmantelarla y como la gente ya no se está quejando de lo que tardan las licencias y demás pues hay que seguir hundiendo otra fuente de ingresos y otra y otra buena gestión de otros cuatro años anteriores es obsesión lo que tienen ustedes con la oficina técnica ¿por qué será? ¿por qué será? si son es que hay ciertos tics que desde luego se mantienen y perduran más ¿tiene usted más? no pues el señor Tamargo en la 113 que bueno son tres facturas dígame que facturas porque es una relación de facturas sí una atenciones protocolarias ostura SA son 24 menús el 20 del 5 de 864 euros otra los campamentos urbanos ¿qué número de factura es? por favor si me dice la página 113 la página ¿cómo? 113 la tercera página la tercera factura esta esta ostura pues como lo ve 24 menús Santa Rita son se pagan los menús de los funcionarios jubilados cuando es el día del funcionario y hacen la comida cada uno paga la suya pero el ayuntamiento paga la comida de los funcionarios jubilados perdón funcionarios jubilados y luego otra de ecolojar de 2575 con 24 que es la limpieza de las fiestas de Santiago del Monte bueno simplemente me sorprendió el importe pues si pide usted presupuesto a la misma empresa por ejemplo que tenemos de la limpieza de Aorge pues vería que sería este multiplicado por 2 se buscó el presupuesto más barato bien y luego la 253 que es una factura de 4879 euros con 8 que dice proyecto básico y ejecución de comódulos y ecomódulos del parque de los patos esto que es una liquidación pendiente de la obra ¿cuál, cuál, cuál? yo en la 100 253 segunda página está la partida en la aplicación de estudios y trabajos técnicos son 4.879 euros esto es un proyecto que se encargó para ver qué posibilidades de esa vía de ampliación de cerrar la terraza de qué sistemas de qué demás para que tuviera un mayor rendimiento durante todo el año y ahí está si lo consideramos adecuado llevar a cabo o si hay dinero se llevará y si no, no galán la propuesta de la 113 la resolución de la 113 fatura 1780 y 1781 1780 y 1781 sí, dígame figuras de la empresa está de recogida de trabajos de carga y descarga de residuos la viada e hijos factura número tal suministro accesorio desbrozadoras medio ambiente no, no, no 70 euros no, no, no es la 1780 me dijo, ¿no? sí, sí, sí pues es esa no, perdón 90 y 91 90 y 91 transportes trabajos de carga y transporte de residuos sí pues yo ahora mismo no lo sé pero supongo que será pues algún animal o sabe no lo sé se lo contestaré y la siguiente desbroces de calles con motos desbrozadoras pues le digo lo mismo se lo contestaré ahora mismo no lo sé tenemos a da Orge y a Yorbaser por su pregunta ya pues será otra cosa distinta fuera del contrato o algo me imagino pero no se preocupe que en medio ambiente le contesto bien pasamos al último punto ruegos y preguntas control de órganos de gobierno intervenciones si la que tengan ustedes por escrito pues les contestaré porque esa misma pregunta la hizo Jesús Iglesias y nuestro grupo parlamentario en la junta para ver que nos contestan porque también nosotros queremos saberlo vale el señor Tamargo no ah bien vale vale no 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 que den la vuelta completa yo quedo para el final no te preocupes no a mi me da igual estoy acostumbrado a ir el último bueno señor Tamargo si yo es en relación con una entrada que hubo en el registro de un incidente que hubo en la asociación de jubilados de raíces con relación a los viajes o la adjudicación o la forma en la que se adjudicaban los viajes yo lógicamente no sé exactamente cuál es el procedimiento a la hora de que son viajes subvencionados a la hora de hacer la adjudicación entonces bueno pues quería simplemente informarme no sé exactamente vamos a ver el ayuntamiento servicios sociales subvenciona un viaje o no sé cuántos son uno o dos al año uno bien a las asociaciones de jubilados la subvención consiste en pagarles el autobús el transporte vale y ellos es lo que tienen que justificar cómo lo organizan ese asunto de la propia asociación nosotros ahí no entramos sé que esta persona según dice en el escrito y habló con el concejal parece ser que bueno tiene ciertos problemas su mujer entonces siempre van a primerísima hora para que les correspondan asientos hacia adelante del todo en el autobús el plazo y se abría un día a las 10 de la mañana esta persona estaba ahí a las 7 y media de la mañana y cuál es su sorpresa cuando ve gente dentro y cuando entra a reservar y hay 38 apuntados cuando el plazo se abría a las 10 de la mañana entonces lógicamente ve que eso no es correcto y se está engañando a la gente bueno pues gracias nada señor Galán y solo la pregunta de la información hay una persona en este ayuntamiento trabajando que acabó contrato el día 15 de octubre y no sabemos si tiene nuevo contrato o si tiene propuesta de tiene orden de gasto hay una retención de crédito vale gracias antes ustedes tenían alguna más bueno una se me ocurrió ahora sobre la marcha en relación con con la resolución que pidió Foro en relación con ese gasto de 4.000 euros para los ecomódulos o ese estudio que se encargó sobre la posibilidad de los ecomódulos para el parque de los patos y la pregunta que yo me hago es la siguiente esto si lo entendí bien a la explicación que usted le dio esto que es para ampliar las posibilidades de la cafetería que tiene el contrato de en el parque de los patos para ampliar si incluso durante todo el año pero para el que lo tiene ahora para el que lo tenga mañana y para que lo tenga dentro de 10 años para que sea rentable durante todo el año si es restaurante y cuando caduque esta concesión y vuelva a salir pues mire si se puede pedir más dinero por esa concesión o se presentan más licitadores porque esto es una subasta y tira más para arriba porque las posibilidades son mejores mejor que mejor para el ayuntamiento yo sinceramente pero como dicen ustedes el que manda manda y cartuchos al cañón pero entonces esto no era por cuánto tienen la concesión esta gente cinco años creo recordar por cinco años yo no creo que con el tiempo que llevan esto hubiera sido tan urgente como para que el ayuntamiento pero es que no lo han pedido ellos lo hizo el ayuntamiento de motu propio claro eso denuncio eso denuncio que lo haya hecho el ayuntamiento de motu propio cuando esto no es urgente en absoluto bueno no lo será para usted vale el que gobierna gobierna para mí para mí no fueron otras decisiones que tomó usted no 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 ni otros acuerdos a los que llegó yo no tomo ninguna que estoy en la oposición no no pero usted gobernó no me no y usted llevó urbanismo nunca mandé nada soy un tono sí 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 no no aquí tuvimos que tragar ciertos convenios usted sabe muy bien que esto no era tan prioritario como para haber pedido bueno a usted según su opinión porque ustedes cuando hablan sientan cátedra o sea según su opinión no era tan necesario según mi opinión se debe de decir la suya ya la conozco por eso encargo el trabajo pues ya está por supuesto que la que expongo es la mía no la suya la suya ya se conoce bueno pues ya está vale dos preguntas yo quiero que Salinas tenga vida y tenga movimiento todo el año no los cuatro días de verano y que la gente deje el dinero en Castillón durante todo el año no los cuatro días de verano porque eso genera riqueza en nuestro municipio al cien por cien de acuerdo al cien por cien de acuerdo pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César yo no sé lo que es de Dios pero sé lo que es obligación del ayuntamiento ya lo sé y del y del que cogió la contrata más preguntas por favor cuáles son sus obligaciones bien bien me parece muy bien y yo también no se preocupe pero también conozco las suyas las mías también bien dos preguntas para la concejala de cultura no con el ánimo de que me conteste ahora una se la pensaba hacer en el patronato de cultura que celebramos hace tres días pero como no había ruegos y preguntas porque era extraordinario nada que objetar no me queda más remedio que hacérselo aquí porque me llegó la noticia de no sé si es cierto o no lo quiero decir bien claro y bien alto y por lo tanto hago la pregunta para que se me conteste ahora si lo considera conveniente si es que está informada y si no para que se informe pero a ver he entendido yo mal lo que va a preguntar no sabe si es cierto no lo que voy a preguntar es lo siguiente no pero quiero decir va a preguntar algo hombre si lo supiera con seguridad absoluta pero es que aquí no estamos para rumores perdón si yo supiera cuando sé algo con seguridad absoluta no lo pregunto lo afirmo en este caso como no sé una cosa oí y entonces quiero saber si es cierto o no y pregunto a la persona adecuada insisto no para que me conteste ahora si lo considera bien que me conteste y si no que lo deje para cuando quiera tengo entendido que por asesorar en temas de cinematografía hay un contrato con un señor que nos cuesta seis mil euros al año no sé si es verdad o es mentira apague el micro por favor bueno puedo decirte que no es cierto no son seis mil euros si es verdad que tenemos un contrato con un con cien fuegos para bueno pues para que nos controle lo del cine porque nos trae películas de estreno que es lo que queremos poner en ballet puesto que si no no tendría sentido poner una película de vídeo cuando todo el mundo la puede ver en su casa entonces pero bueno si quieres saber algún detalle más contestaré oportunamente porque lo que lleve para el próximo trimestre está en Tobias por hacer de todas maneras yo le aclaro que las cosas están exactamente igual que como empezaron como terminaron la legislatura pasada este contrato viene anterior y es un contrato con esta persona que es la del festival de cine de Gijón no solamente es que asesore o que venga aquí sino que traer esas películas fue de los convenios que hizo el anterior concejal de cultura uno se hizo con el círculo de bellas artes otro con el festival de cine de Gijón que es este etcétera pero bueno sé que hay otra serie de contratos que no tienen costo ninguno para el ayuntamiento por ejemplo con la laboral con tal y sin embargo y sin embargo este parece ser que tiene un costo no perdone perdone con la laboral el convenio las exposiciones que traemos las pagamos también ¿usted qué piensa que la exposición de la inauguración aunque haya sido de la laboral y expresamente hecha para el valet ¿no se ha pagado? no sí sí pero no hay nadie contratado sino que hay un convenio que se puede denunciar por las partes cuando convenga y demás con todo y con eso dicho esto creo que tiene usted el teléfono del anterior concejal puede llamarlo que se lo explique mejor si quiere no, no, no si no de lo anterior no hay nada que explicarme yo con que me expliquen lo de la época actual me basta yo para atrás no miro y ya que toda la concejala de explicármelo no hay problema hombre si no hay ni urgente en absoluto no, no, me parece que después de tanto tiempo sea urgente en absoluto bien otra cuestión tuvimos también aquí sí había rogos y preguntas en la comisión de educación pero curiosamente no se nos informa nada y al día siguiente al día siguiente de la comisión pues el día 27 que fue antayer todavía pues veo que un titular en la nueva España el gobierno local promueve el arranque del servicio de normalización lingüística la edil de cultura quiere mancomunar la prestación con Illas y Corvera bien hombre para salir esto a la prensa el día 27 yo creo que si tuvimos una comisión de educación el día 26 debería haberse nos informado antes de salir a la prensa que nos enteramos por la prensa entonces no se nos informó aquí estamos tres representantes de los otros grupos y nos hemos enterado todos por el periódico veremos a ver cuando se nos presente el proyecto y lo que se quiere hacer veremos a ver lo que decimos pero de entrada ya solo en principio la primera pregunta que se me ocurre después ya haremos otra sobre la mancomunidad o no del servicio pero la primera pregunta que se me ocurre es esto la hubiera insisto hecha en la comisión de educación no tuve ocasión porque nadie me informó pero pregunto ¿esto tendría algún coste para el ayuntamiento? si apaga el micro parece ser que lo único que importa si señora vamos a ver Ramón no te informé porque no sé nada yo todavía yo como llevábamos en el programa lo que ya la normalización de la lengua tener un representante de la lengua asturiana en Castrillón para dignificar la normalización de la lengua en el consello pues sí que tenía pedí vez al director general de política lingüística Alfredo Álvarez y fui a verlo pero no hay nada todavía así que no podía informarte de nada oportunamente informaré cuando tenga pues cuando sepa alguna cosa en concreto si es verdad falamos con él y él pues lo que nos comentó oye que atenderían primero lo que tenían de antes concretamente en Corvera pues sí que hay representantes de la lengua en Navilés entonces estas peticiones que se atenderían primero lo que ya tenían concedido de antes y lo nuestro pues será cuando cuando pase cuando tengamos algo en concreto entonces yo ya informaré oportunamente en la comisión de educación y en el pleno si es necesario y costos no siendo incisión los demás sitios pagábalos hasta la fecha pagábalos la consellería más preguntas la información pero de cualquier forma más preguntas lo correcto no es debate hubiera sido informar en la comisión antes de salir a la prensa no se haga loco que me oye perfectamente vale no es debate vale vale no pasa nada la última para la señora alcaldesa bueno ya denunciamos aquí reiteradamente que los servicios de televisión que se pagan con los dineros de los ciudadanos están vetados a la oposición solamente hace servicio de de ¿cuál es la pregunta? si ahora voy a concretarla cuando dé más datos encantados que se transmita el pleno porque esto hace que los ciudadanos puedan tener acceso directo a las posiciones que mantenemos los diferentes grupos hasta ahí chapó pero lo que no hay duda ninguna con autorización de la alcaldía por supuesto me he permitido el pasar y mirar todas las facturas que se han pagado a croma desde el 31 croma es la productora que transmite lo digo al público en general el pleno y las intervenciones exclusivamente de la alcaldesa puesto que insisto a los grupos de oposición le tiene vetado perdón el pleno lo retransmite de todos las entrevistas que están vetadas al resto de los grupos de oposición y claro la pregunta que me tuve que hacer dice ¿quién paga esto? porque esto tiene un coste nada gratis ¿cuál es la pregunta? ahora va no, no, ahora va no que vaya porque si no levanto el pleno la pregunta por favor son horas tardías la pregunta por favor bueno mire son tres minutos los que me quedan y que yo sepa es la última intervención que hay ¿cómo que trece minutos? vamos para formular no, no, no perdone pero no mire si quiere formúlmela por escrito y le contesto pero trece minutos ahora para hacer una simple pregunta no, dice tres tres ah, perdón trece no se los doy ni en broma no, no, no como va hombre yo no soy tan abusón bueno tres minutinos primero cada una de las facturas que se pagó desde el 31 de octubre del 2009 al 11 de julio del 2011 asciende mensualmente en una cantidad fija que se repite a mil ciento sesenta euros mil ciento sesenta horas así todos los meses en algunos hay una ligera variación concretamente cuando se trata de fiestas en piedras blancas en las fiestas de navidad y en la otra de fiestas y del día de castrillón curiosamente todas ellas en el cada una de las facturas dice mil ciento sesenta euros al mes ¿por qué? por la divulgación información divulgación divulgación e información diaria del mes de octubre en castrillón sobre la mina de Arnao y curiosamente esto ha permitido que todas las intervenciones que hubo y que en total se pagó a croma treinta y dos mil ciento veintiocho euros todo se haya cargado a los fondos FEDER para promoción y divulgación de la mina de Arnao antes hablaba de la labor que hizo el el anterior jefe de prensa y nos parece muy bien lo que salió en prensa escrita todavía dos páginas el otro día en la nueva España ayer nada que objetar se pague con fondos licas pero divulgación e información diaria y esto realmente no se ha dado no ha habido divulgación ni información diaria y menos y menos de la mina de Arnao si es verdad que usted salió con cierta frecuencia en la televisión en entrevistas pero de la mina de Arnao no y esto se ha pagado con fondos FEDER no vamos a hacer otra cosa simplemente hacer la pregunta a partir de ahora que ya los fondos FEDER se acaban piensa seguir manteniendo este servicio nunca mejor dicho a su servicio dejando al resto de los grupos de oposición al margen y si así fuera ¿con qué se va a pagar? yo no tengo por qué darle explicaciones en este sentido vamos a ver usted estaba las 24 horas viendo Teleaviles para afirmar y asegurar lo que está diciendo pero no me importa pero le voy a decir una cosa ¿no tuvo su gobierno contrato con Teleaviles para la divulgación de la información municipal y no salían ustedes nada más? ¿no hicieron incluso una revista municipal en la que solo hablaba el gobierno y no se daba voz a los demás? ¿por qué cuando ustedes gobiernan todo está permitido y ustedes no solamente quieren cercar al gobierno en cuanto a recursos en cuanto a sacar adelante proyectos y digo al gobierno y digo al municipio de Castrillón sino que quieren hacer los autistas y todo esto por salir usted en la televisión pues mire como siempre andaban por detrás y andaban llamando a quien ya no es el propietario de la televisión o si lo es tiene las señales vendidas a promotoras y a lo mejor hubieran ido directamente a la alcaldía pues no hubiera tenido la alcaldía lo mejor problema en decirles pues salgan porque yo cuanto más hablan mejor más me gusta porque el ciudadano los vea pero como andan siempre por detrás y a escondidas pues no y nada más de pico no de pico a mi personalmente Borja de Croma me dijo me dijo que no salíamos por orden suya a mi mentiras no siga 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 a mi mentiras tampoco yo sé a quien llamaban ustedes por detrás me da una entrevista queremos hacer una entrevista los tres portavoces juntos etcétera etcétera yo también sé todo no lo digo por usted pero sepa que hablan en nombre de usted también si si las cosas como son bien se levanta la sesión y como es un pleno ordinario si alguien del público tiene alguna pregunta adelante